este me costó 130 la noche y claro que hay hoteles más barato más para allá hay unos que son de 60 75 y r&b hay pero como qué onda que hice cómo estamos qué tan caro un hotel en chicago bueno ahorita vengo llegando con las manos llenas vamos a ver qué tan caro un hotel o qué precio tendrá a eso tener como están como están sean bienvenidos a un nuevo nuevo vídeo más espero que estén muy pero muy bien ya 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 wow gente bueno que les digo este este hotel este cuarto que alquiler tiene 22 cama mire sólo falta sólo falta la tóxica o nos vamos por unas cariñosas no pero mire les enseño un poco la entrada tenemos cuando uno entra eso es lo que ve aquí vamos a empezar al baño el baño está la taza lo que es lavamanos y está el jabón y está el shampoo papel vaso aquí está aquí toallas y la ducha mire está la ducha y ya nos dirigimos allá aquí atrás tenemos un espejo para que te ves bien guapo guapetón y aquí mire yo cuando viajo siempre siempre o casi siempre paso a comprar un paquete de agua es pesado es pesado uno ya con todo y la mochila con toda la maleta ya viene mire sólo aquí dije la mochila pero tengo que poner la mochila aquí para deshacer mis cosas para sacar mis cosas mire la cama a ver cómo está a ver si no hay si no está sucio no vamos a checarlo vamos a checarlo a checarlo pues yo no la veo aquí mire este este está manchado la sauna las almohadas está como como que ya se durmieron otra persona y está como doblado vamos a ver la otra aquí la otra un teléfono teléfono y una alarma para que te despiertas cabrón este cree que en eso nos vamos a dormir ese sí se ve como un 9 9 citó y aquí por ese lado hay una mesa una silla no se cree con la mesa una silla y tenemos una tele una tele grande y aquí tenemos el escritor para trabajar la mesita la silla y tenemos un aire acondicionado aquí está está frío y la vista como es la vista como ven la vista ahí hay unos restaurantes ahí fue a comer algo hace rato en ross pero no hay nada de carro en el parqueo con que es hotel no tiene nadie gente mire cómo está el parqueo cuántos carros hay aquí aquí 4 son 9 carros y ese tiene 5 piso será que es un buen hotel o nos van a comer en la noche y aquí por ese lado mire miren las casas unas casas ahí tenemos que cerrar la ventana hay que cerrar la ventana porque si no nos vean así el moral es sin ropa así como cuando llego al mundo ahí viendo por la vez no pero pero este cuarto cuánto creen ustedes que me costó ese cuarto cada noche este me costó 130 la noche pues si está un poco costoso dirían otras personas pero en una área así pues si se vale si se vale los 130 en la noche yo lo vi que tenía dos camas yo pensé que sólo era una cama pero ahorita hay dos camas la que nos hace falta ahorita es una hembra la que nos hace falta ahorita es una hembra miren no hay tan no hay nada no hay tanto como enseñar la tele es de pantalla plana dos camas teléfono pues el cuarto yo si la veo chido yo si la veo limpio yo si la veo de 1 a 10 yo si le doy un 9 media como que no se ve lo que le hace falta que son como un ahorro un cuadro para que se vea algo como de ambiente como que uno con ganas no pero si no pues para uno sólo para venir a dormir y a pasar los días de vacaciones o trabajo pues es lo suficiente ya y pero para ustedes eso es caro o es barato a ver déjame los comentarios morales ese hotel es carísimo morales te estafaron morales tú estás loco hay hotel de 50 dólares hay hotel de 35 dólares la noche porque te estás quedando en un hotel que cuesta 130 la noche tú eres un verdadero loco morales pueden dejar en los comentarios pero ustedes pagarían los 130 la noche bueno ya para las personas que están en centroamérica sudamérica o más para allá en verdad 130 la noche es muchísimo muchísimo dinero es bastante dinero en verdad yo los entiendo para otras personas es carísimo tampoco digo que yo soy millonario que tengo un chingo dinero tampoco es así no es que para mí me hizo me hizo muy bien claro que hay hoteles más barato más para allá hay unos que son de 60 a 75 Irving B hay pero como que no me convencí no me convencí de quedarme por estas áreas a mí a mí a mí aunque un poco caro pero la seguridad es muy bien yo sí acepto eso yo sí voy por ese lado no voy que donde hay lo barato y es peligroso es una área peligroso no voy por ese lado porque yo no sé mucho lo que es Chicago no sé mucho de esa ciudad por eso tengo que buscar los lugares que es seguro que no sea peligroso esa es la que yo siempre les digo ustedes mire yo cheque bien pero bien esta área como están mire esta área así como les enseñé está pero chulada está bien tranquilo hace rato fui a comprar algo ahí hace rato fui a comprar algo ahí en la target se ve que está tranquilo está relajado ahora chequeé chequeé otras áreas y como que no se ve tan interesante como que hay muchos vagabundos o homeless o como que el barrio o como que hay muchas reseñas opiniones de gente ahí en la página que no que los cuartos está sucio que no que el área no está muy no está muy seguro es medio peligroso es por eso que ustedes tienen que investigar ustedes tienen que chequear no solo llegar y llegar a lo loco y no y no investigaste nada como está alrededor como está el barrio no yo cuando alquilé ese cuarto tuve que chequear como están los alrededores como está el ambiente si está seguro o y también me gustó porque el aeropuerto donde yo vine oreja como se llama ese aeropuerto se me fue el nombre uno puede venir en bus ahorita viene en bus gasté dos dolarucos y no pues me ahorré me ahorré en Uber eso también me ayudó a mí con los Uber porque ya no pagaré tanto o ya no usaré tantos Uber para ir en el aeropuerto para salir entonces eso es una gran ventaja pero en verdad no hay nada que les quiero enseñar no hay más mis cosas que compré y la mesa para trabajar las camas y se acabó ya no hay nada más no hay algo que se diga eso sí es una chulada no hay es todo lo que hay bueno mis bros yo me despido espero que estén bien espero que estén chido y como siempre nos vemos en uno de ellas con un video nuevo